De momento lo importante para nosotros somos nosotros mismos. ¿Y el hecho de poder hacer el mejor inicio del partido? ¿Acicate para intentar ganar el partido? Indudablemente siempre es un aliciente poder establecer nuevas marcas en un club tan legendario como el Barça. Nosotros de todas formas lo que... Ellos han ganado cuartos partidos consecutivos. Porque anotó gol contra la Juventus, llegando desde atrás. Pero también es cierto que lo que está haciendo con Valverde, ese trabajo de coberturas laterales y puede dedicarse más a la zona de centro del campo, ¿no? Asociarse. Usman Dembélé que no pudo continuar con la carrera. La pelota se pierde por el fondo. El poder del Getafe también es la misma que en partidos anteriores. Amat arranca por la izquierda. Kakushivas aquí por el medio. Rápido por la derecha Sergi Roberto. Pelota para Dembélé. Rakitic. Rakitic encarando a Antunes. Balón profundo para que llegue Dembélé que va a meter el centro. Amaga con el servicio. Se da la vuelta. Dembélé quiere escapar de Cala. Acabó escurriéndose después. Ahí lo tenemos otra vez. El regate, de hecho, le había salido a pesar del toque de Cala en la bota de Dembélé. Pero después se escurre. Que se alinea con Molina para ser el segundo atacante. Pero luego cuando repliegan es el quinto. Arranca Dembélé. Combina con Messi. La pide Alba. Aparece Iniesta. Dembélé dentro del área. Se cruza en su camino. Juan Cala, que no quiere saber nada del asunto. La echa directamente fuera. El saque de banda para el FC Barcelona. Ha metido a Suárez en la posición de nueve. Y a Messi desde donde arrancaba el año pasado. Doble caño de Dembélé. Tremendo. Seguía la acción. Iniesta marcando a Luis Suárez. Muy bien. Muy bien. Las que se abre un poco el Getafe, que es raro en el partido, verticalizar. Dembélé. Entrega de tacón para Luis Suárez. Suárez, quieras. Aprovechamos para haber repetido. Que vive en el suelo, Ricardo. Sí, se queda atendido el futbolista francés. Viene Iniesta, viene Fernández Borbalán. Cambio. 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 Del muslo derecho. El gesto de Iniesta es claro. Cambio. ¿Por qué no? Bueno, pues primer contratiempo para Valverde. Primera titularidad en Liga. Segunda de Dembélé en el FC Barcelona. Y no... Guzmán Dembélé. Vamos a recoger, vamos a revisitar esa última acción. Porque parece que es ahí donde se lastima. En esa jugada en la que llega muy forzado. Y salva con un toque de espuela sobre la misma línea de fondo. Patrick, parecía por los gestos que me hacías que lo habías visto muy claro. Sí, porque cuando arrancas a un balón que está en profundidad... De Ulufeu se marcha, o se ha marchado ya Dembélé. Ahí está ese dorsal 11 en la tablilla. Entra con el 16. Otra de las caras nuevas de esta temporada. El regreso del hijo pródigo. El regreso de De Ulufeu. Después de brillar en el Milan en la última fase... El esfuerzo que tiene que hacer el isquio pesa bastante. Y entonces en esta acción ha tirado su isquio. Izquierdo, ¿eh? Muslo izquierdo. Sí. Los de las competiciones europeas. Así que hablamos de unos... Viva Las Palmas el 1 de octubre. Son los cuatro compromisos antes del parón. Siempre comentan los médicos, así que esta mañana creo que habrá que esperar. Los que él tiene que reivindicarse. Sí. Sí.